Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella, me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, versatiles Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, pero que coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, pero que coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita, porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas Porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas Pero que coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas Pero que coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas Pero que coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Me gusta, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita Habla con mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta, ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta, ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta, porque está linda Me gusta, porque está bella Me gusta, demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que dio papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Solita Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está bien linda Porque está bien linda Ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza, bien Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente ¿Qué pasa aquí en plan? Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque no te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Más o menos Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Versátiles Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Fuerza Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Lo que pasa aquí Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Lo que pasa aquí Versátiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay mi niña bonita, cosita chula Cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente Coge pelas Y este es mi bomba, loco mamá Lo que pasa aquí Lo que pasa aquí Y el brazo No salgas a la calle solita, no salgas a la calle solita No salgas a la calle solita, no salgas a la calle solita Ay, me tienes loco, loquito, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente, y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella, me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Ay, me tienes loco, loquito, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas Porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente, y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella, me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquito, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas Porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente, y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella, me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquito, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella, me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquito, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquito, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella Me gusta, ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Versatiles Porque está bien linda Porque está bien linda, ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y pato bien, hola Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, aquello, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula, cochita, bonita, que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Ahí me tienes loco, loquita, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy, oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Más también Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Versatiles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Me gusta Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Fensaniles Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cochita, chula Cochita bonita que yo, papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! 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 Vienes loco, loquita, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá ¡Uy! Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá ¡Uy! Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá ¡Uy! Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá ¡Uy! Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero te coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y esto también ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Pero que coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! 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 Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y esto también ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente Y esto también ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Uy Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda Me gusta Porque está bella Me gusta Demasiado bella Me gusta Ay, mi niña bonita, cosita chula Cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco, loquita, loco, mamá No salgas a la calle solita Porque está bien linda Ven conmigo, mami Porque todo te puede vacilar, mamá ¡Uy! Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas Y pelas Porque coge pelas Y pelas Y este es mi bomba, yo... Adolescente ¡Fensaniles! Me gusta Porque está linda